Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, tendremos una lista de palabras muy útiles y comunes para que puedas usarlas en frases, preguntas y muchas otras ocasiones. Si te gustan estas clases y quieres ver más, apóyame con tu like y tu suscripción. Dicho esto, comencemos. Importante Favorite 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 Favorito Incredible Increíble Plastic Plastic Plástico Modern 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 Moderno Loud 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 Ruidoso Left 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 Izquierda Victória Hivalry Obvious 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 narrow angosto necessary limited limited loose 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 suelto original 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 male 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 masculino possible 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 recent 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 reciente same 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 soft 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 suave suave previous 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 previo silent 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 silencioso secret secret secreto secreto prime 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 principal principal specific 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 urban 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 urbano unknown 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 desconocido desconocido many 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 muchos just 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 solo she 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 ella ella all 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 todos todos then 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 entonces and 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 also 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 además from 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 by 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 por to to come to come to come to come to come venir to have to have to have to tener it 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 to 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 on on in way 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 camino camino to look to look to look to look to look to look mirar man 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 hombre woman 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 mujer child 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 niño school 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 escuela mall 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 centro comercial bus 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 autobús autobús y eso es todo espero haberte ayudado mucho si fue así apóyame con tu like sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima más una un Gracias.